En el año 2006 se sancionó la ley 26.510, en la cual se especifica que todos los estudiantes de colegios públicos, estatales y de gestión privada, tienen derecho a recibir educación sexual integral desde el nivel inicial hasta el terciario. En esta ley, además, se establece la creación de un Programa Nacional de Educación Sexual, que forma parte del Ministerio de Educación de la Nación. A casi 12 años de su sanción, una ley de la que mucho se habla, pero poco se cumple. ¿Pero qué es la educación sexual? Culturalmente pensamos que cuando hablamos de educación sexual integral hablamos de genitalidad. Y la ONU, la nueva definición que hace y con la que se basa la ley, es que dice que sexualidad es lo que somos. Tiene otra mirada, otro posicionamiento. Entonces hablamos de la persona como integral, cómo siente, cómo piensa, cómo se expresa. ¿Qué es el punto eje de la ley? Es vivir una vida placentera, saludable, feliz, que pueda disfrutarse en todos sus aspectos, emocional, física, social, afectiva. Y otro contenido importante de la ESI, que es lo que tenemos que resaltar todos los docentes, es que la ESI está atravesada por cinco ejes fundamentales. Y estos cinco ejes se van a ir desarrollando en cada nivel de acuerdo a la edad, del niño o de la niña, porque no podemos dar cualquier contenido en cualquier edad. Cada nivel tiene su especificidad. Desde el jardín de infantes y fundamentalmente la ESI tiene un enfoque, como dijimos antes, integral, pero de cuidado, del cuidado de la persona, del cuidado del otro. Desde el jardín de infantes, por ejemplo, es fundamental que los niños aprendan a decir que no, que los niños aprendan sus partes íntimas y saber con propiedad cada uno de los nombres, saber cómo solicitar ayuda, saber cómo plantear la situación incómoda en la que pudieran incurrir en alguna situación. El jardín nos provee de muchas herramientas a los papás para poder abordar estas cuestiones. Si realmente leen la ley, leen el programa y leen los cuadernillos, no tendrían que estar diciendo o comentando todos estos comentarios erróneos, porque el programa no viene a imponer nada, viene a que vos seas libre de decidir. Lo que busca el programa es que, como la ley de educación, que buscar ciudadanos integral y críticos es lo principal. Quiero decir que bienvenido sea el debate, digamos que en sociedad, en la sociedad, se comience a debatir sobre esto, es un avance muy importante. Siendo la sexualidad de tanta importancia en el desarrollo del ser humano, la familia juega un papel importante en la educación y formación de la persona en este aspecto. Cuando uno desconoce y solamente se queda con la etiqueta, educación sexual, que es justamente el término más cuestionado, y dejamos de escuchar integral, ahí es donde cuestionamos y directamente, sin demasiada información, podemos negarnos. Cuando los abuelos, los papás, la familia, experimenta un taller de educación sexual integral, cambia radicalmente la perspectiva. Esto se debe trabajar en conjunto con la familia. No hay que dejar de lado a la familia, hay que trabajarla en forma conjunta, porque la familia es la que más acompaña. Entonces tenemos que trabajar en forma conjunta. Eso es lo más importante. Y que los docentes estamos para acompañar la trayectoria integral de los niños y las niñeras y adolescentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!